Y yo, y cambiando de tema, ¿qué opinas pues de estas recientes declaraciones de... No sé si has visto el reality de Siempre Reinas, pero pues Lucía Méndez le tiró mega zarpazo a Verónica Castro. Le dijo pendeja, le dijo pendeja. Ay, se vio leve. ¡Corteño! Te viste leve, comadre. ¿Le aplaudes? Estos son... ¿Podríamos verte alguna vez en Siempre Reinas, tal vez? No, pues ahí manda Lucía Méndez. Este, comadre, pues a ver si me invitas la próxima vez. No, no creo, no creo, no creo, no creo, pero... Pero, mira, Lucía Méndez ha estado tan activa todo el tiempo. Siempre ha estado activa. Es una mujer derecha, es una mujer que canta, que está en las redes, que va, que viene, que es amable con ustedes, que da la cara. Que está. Está flaca, alta, hermosa. Actualizada. Y me da mucho gusto que la vaya muy bien. Y me voy a echar el... El reality, pero todo, todo, los seis capítulos, son seis, ¿no? Cierto. Oye, yo la pregunto es porque crees que todas sus compañeras, Laura Zapata, Silvia Pascal, Laura Dulce, se terminan mal con Lucía Méndez. Ay, pues no sé, pregúntela a ellas. Es que dicen que se volvió muy perrucha. Que su carácter no es el mejor. Y que ya se la cree de diva, porque ella dice que es una diva. Pues eso, una diva. Es como compártelo. ¿No? Que no le iba a dar de su fama internacional a ver o dijo Lucía. Pues ya. Digo, Lucía nos da con su ejemplo que es una mujer vigente, querida y se ve divina. Oye, entonces, ¿tú no crees que le afecte en su imagen que se haya referido así de Verónica? Porque, bueno, bien que mal, pues Verónica ha sido muy querida por mucha gente, ¿no? No, claro, que Verónica también es muy querida por mucha gente. ¿Y eso qué? O sea que tú eres Tim Lucía. O sea, Lalo. Claro. Claro. Obvio. ¿Qué quieres que te diga? Oye, y la última vez que te vimos, Yolanda, precisamente, pues explotó, pues, esta bomba. Cuando tú, pues, nos declarabas que... Ay, sí, ya no nos pudo declarar nada. Y, pues, ya ves todo el revuelo que sí, que se provocó, que causó. Pues, ¿para qué me preguntan? ¿Quién me preguntó? Tú, Berenice, tú me preguntaste. Sí, yo, yo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo te contesté y fue verdad y salieron todos los trapos de la gente. Y a mí... Te juro que no es mi intención. Pero nada más es... Nada más ráscale tantito. Y aparte no fue nada padre. Eso fue algo muy feo y doloroso. Que yo vi, vi, que yo vi. Y no era un secreto. En su momento, pues, claro que sí, pico de cera. Pero después se lo dijo, lo dijo hasta él. Y qué opinas de, pues, todos estos detractores, cibernautas y también comunicadores. Pues, que no creen en tu palabra, Joe. Que ante estas declaraciones dicen que ya sueltes a Vero. O que a lo mejor es mentira, que ya no es momento de estar ventilando estos temas. Más, ¿tú qué podrías decir a, pues, a estas personas que han dudado de, pues, de ti? Pues, mira, yo no dudo de mí. Con eso tengo. No estoy para dar explicaciones. Yo cuento lo que viví, lo que sé y lo que quiera compartir. Y tu verdad, ¿no? O sea, lo que tú viste y lo que tú creces. Pues, ¿cómo te voy a contar una mentira de ese calibre? Pues, no, ¿cómo crees? No, no es muy delicado. Pues, eso pasa. No, no, no. Yo le ando a mí me...